Llegue, 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 llegue Ya estoy en Filipinas, estoy super feliz, tengo todas las maletas abiertas, vamos a acomodar Y él será mi mejor amigo Na-excite naman ang lahat ng Old Smiles na dumating ang pambato ng Venezuela Na nagpahayag ng kanyang excitement na makarating sa ating bansa, sa kanyang native tongue na Espanyol Estoy super feliz de estar en Filipinas, es como mi casa, super contenta, ya ansiosa después de dos días de vuelo desde Venezuela Y feliz en busca de la octavo corona para mi país Me encuentro en una sesión de fotos, ya luego verán la foto, pero me encuentro con estas dos bellezas Ya ellas se van a cambiar, bellísima Sí, hola Cuidado, sí, hola Hola Venezuela, estoy aquí, Maxime Menina de Filipinas ¿Qué va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bien Estoy muy buena en esto Saludos a todos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, estoy con Mariam y Aida de Venezuela y Venezuela ¡Hola, Filipinas! ¡Hola, Filipinas! ¡Hola, Filipinas! ¡Dale hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paul? ¡Muy bien! Nos encontramos aquí esperando para entrar a una de las primeras entrevistas, yo me arreglé Ya me maquillé, estaba ayer un poquito cansada, pero ya listo Las personas están súper preocupadas porque no he enviado, no he montado ninguna foto Por lo tanto, lo que pasa es que ahorita no me permiten tomarme, ya pronto les montaré una foto con este outfit de hoy Y bueno, ¡los quiero! Ya tengo mi bandera de Venezuela, lo que pasa es que no he podido montar la foto, pero ya estamos en actividades Los quiero, gracias Terminamos de almorzar ¿Estás pancita llena? ¡Muy llena!